Nosotros hemos venido a este encuentro en Antequera por respeto a los vecinos y vecinas de Antequera y hemos venido también por respeto a lo que supuso en su día, hace 45 años, el pacto de Antequera. Pero también tenemos una queja, una queja de lo que viene siendo el comportamiento habitual de la derecha en el Parlamento de Andalucía. Esta visita, este encuentro, estas reuniones en Antequera no han sido consensuadas con absolutamente ningún partido político. Es más, ni siquiera hemos recibido la secuencia del acto. No se ha hablado en ninguna junta de portavoces, no se nos ha contado por qué estamos aquí, no se nos ha dicho absolutamente nada. Viene siendo la práctica habitual de la derecha en el Parlamento de Andalucía, que en vez de respetar al resto de formaciones políticas, que en vez de contar con el resto de formaciones políticas, lo que hace es imponer lo que a él le parece bien, sin ni siquiera informar ni hacer partícipes a nadie. Creo que hablo también por el grupo municipal, con el que tampoco han consensuado absolutamente nada de lo que está ocurriendo aquí esta mañana. Así que siento aguarle esta fiesta del postureo al que nos tiene acostumbrados el Partido Popular. Pero lo cierto es que el espíritu del pacto de Antequera, desde luego, no era este. El espíritu del pacto de Antequera lo que implicaba fue la reunión de fuerzas políticas de todo signo político, que por unanimidad se dieron un estatuto de autonomía. El problema que tiene el Partido Popular en toda Andalucía, y el problema que tiene fundamentalmente su presidente, Juanma Moreno, es, como dice el presidente de mi partido, como le pasa a los conversos, que como no estuvieron ni se les esperó en ningún momento, ahora lo que intentan es evidenciar que son más que nadie, más andalucistas que nadie, que hacen más actos por Andalucía que nadie, que abanderan la igualdad más que nadie. Y, miren, los hechos y lo que vivimos todos los días en Andalucía evidencian justamente lo contrario. Y, miren, los hechos y los hechos y los hechos y los hechos.